Lo que hacemos hoy es presentar el plan de formación del docente del profesorado universitario correspondiente a este curso académico 21-22, que usualmente siempre se presentan estas fechas. Como sabéis, este programa se fundamenta tanto en las necesidades docentes que detectamos a través de encuestas que se facilitan cada dos años, se suelen pasar al profesorado, como las tendencias a nivel de investigación, tanto nacional como europeo e internacional, que hay en estos últimos años en el tema de la formación del profesorado. Solemos colaborar con la red de docencia universitaria estatal, REEDU, y trabajamos también con las propias evaluaciones que nos dan los profesores de cada una de las actividades de formación. Este plan lo conforman cuatro programas. Del primero al que me voy a referir es el programa de formación inicial del profesorado universitario dirigido al profesorado Nobel de la universidad. Transcurre en 85 horas, que pueden ser de docencia, de cursos presenciales y no presenciales, acompañados en el caso que ellos lo estimen oportuno por un profesor mentor. Otro de los programas, que es el programa general dirigido a todo el profesorado de la Universidad de Salamanca, lo conforman ocho módulos. El tercer programa viene avalado por la participación de los centros de la Universidad de Salamanca y lo que pretende es dar respuesta a las necesidades de cada una de las titulaciones que en ellos se imparten. Se ha elaborado de forma conjunta, por lo tanto, con los centros y en este caso se han atendido todas las propuestas que hemos recibido desde cada uno de los mismos. En último lugar, damos espacio al programa abierto de formación. Este programa, como su propio nombre indica, se desarrolla a lo largo de todo el año. Es decir, las propuestas van a venir de los vicerrectorados, servicios y unidades y pretenden dar apoyo a la implantación de determinados proyectos que vayan surgiendo durante todo el desarrollo de lo que es el curso. En poco más de hora y media, dos horas que lleva abierta la plataforma, ya hemos recibido 400 inscripciones, 280 al general y 110 al de centros. Todos estos cursos se han consolidado en base a actividades valoradas y con alta demanda en años previos que estamos repitiendo y además este año hemos intentado introducir al menos una novedad en cada uno de los módulos. Hay actividades tanto en formato virtual como presencial. Hemos intentado que, debido a las circunstancias que estamos, pues que los profesores que sean de fuera, todos fueran virtual para evitar viajar y así darle más consistencia al programa y los profesores de aquí, pues que sean presenciales o virtuales en función de sus preferencias y de los contenidos. Al final, el impacto tiene que estar sobre el aprendizaje del estudiante. Entonces, creemos que una herramienta es el plan de formación del profesorado como docente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!